que es la que mi nombre es julio es lo que te se me pedí y hoy les voy a estar hablando del nuevo update que hicieron para grand theft auto 5 ayer sábado por la mañana hoy es domingo pero eso no importa se lo voy a decir como quiera lo que salió este básicamente esto no fue un update muy grande no añadieron ninguno de los 10 de los que yo he hablado que van a traer pero nada de eso vamos a hablar más tarde voy a decir todo lo que trajeron y después discutimos sobre eso lo primero este aparentemente ahora puedes pagar a tu mecánico para mantenerlo más feliz no entiendo cómo eso funciona si te sonríe cuando le pague o te trae el carro más rápido o no sé porque a veces yo tengo que perseguir el cabrón dando la vuelta al pueblo porque me pone el carro en otro lado pero no sé vamos a ver cómo funciona eso este ahora puedes decidir porque ahora la gente te puede enviar dinero este le puede como que el 10% o el 100% una misión o si robó una tienda o algo y te puede dar ese dinero y eso lo hacían con los dns hackeados y te daban que sigo billones y tú no los querías o bueno yo no sé qué carajo no los quería pero este ahora no sé este los de rockstar están tratando de controlar esa situación y ahora puedes hacer puedes decidir si acepta ese dinero o no lo acepta que eso está bastante bien este por lo menos no lo quitaron se puede compartir dinero todavía este yo no sabía que esto no se podía hacer pero ahora te puedes meter en en juegos de gente que está como se dice es como la sala de los malos jugadores eso tiene un nombre pero se me olvidaba las que tienen el conito de ser la chora porque están destruyendo carlos personas de otras personas a poder meterte en la sala de ellos este yo pensaba que eso se podía pero aparentemente no se podía y creo que no se están está más pendiente ahora con eso con lo de los que si estudias que sigo como 10 carlos personales yo creo que son este de 10 a 15 creo que son este demandan a la sala así de los malos jugadores este y nada este puedes ahora cuando te mueres yo no sabía ni que perdía balas cuando te moría si tienes una alma no importa qué alma sea solamente pierde el 10 por ciento de las balas de esa alma que yo ni sabía que perdía bala este a este y nada básicamente eso es todo este este hotel hicieron como que para arreglar no sé este prevenciones contra los hackers y los models porque tú sabes que han habido un montón de hacks y mods que han visto por ahí especialmente el de adns fue el que todo el mundo utilizó y aprovechó y la gente por ahí con god mode y billones de pesos y tú sabes este además de eso no nos hicieron nada en realidad no añadieron nada que todo el mundo quiere ver que saben que va a ir cuando ya los bañe y las mansiones los casinos este carajo era lo otro que ya hablé otro día este los heist el creador de misiones todo eso se sabe que va a salir y lo van a traer pero cuando va a traerle en verano no sé la gente se va a aburrir del juego o no sé está difícil aburrirse de este juego pero para mantenerlo más entretenido deberían zumbar la obra y pues si nada esa es mi opinión y espero que les gusta este vídeo informándolo del update 1.09 creo este y nada si les gustó del like como siempre si pudiéramos llegar a 50 y estaría demasiado suscriban si se ha hecho todavía de un facebook y un twitter en la descripción del vídeo se me quita el like y faro mis últimos dos vídeos están en la pantalla si no has visto todavía y nada el próximo vídeo vaya o ya